Considerado como un don divino, Juan de Jesús Jiménez, mejor conocido como Ismael Cienpiés, dice ser el rey de las cacatas y las culebras, ya que juega, acaricia y convive con diferentes aránidos y colúbridos sin que ninguno de estos les haga daño. Mira, todo el tiempo desde chiquito, son mis mascotas favoritas para yo andar en la calle, tipeándome por la gente, que creen que esto come, pero eso no come, eso no come gente. Son la gente que se hace el inocente que le tiene miedo, porque aquí no hay pájaros peligrosos. El único que la gente tiene que cuidarse es que le pique el cienpié, que es lo que más duro pique en la vida y te manda para lo pique. En verdad, agarrarse en pie, una cacata, una culebra, una luz, un santa de cocote, mi hermano, te agarra eso, se muere, pero él no, él tiene, yo le he dado su virtud que tiene su vaina para agarrar a sus animales y tratar a sus animales, a él le gusta pregar con sus animales. Con la facilidad con que Ismael captura y juega con las diferentes especies, hay quienes aseguran que el mismo puede hasta hablar con este.